Hace mucho tiempo atrás en los días de la Biblia había un hombre llamado Jesús No lo dejaron vivir pues a él lo confundieron con un simple criminal Y lo crucificaron sin ninguna compasión, pero en sus ojos se podía ver Que él venía a pagar con mis curvas, mis pecados, mis pasiones y así mucho más Diré que soy salvo por la cruz, Señor diré que nunca más estaré solo Y con él viviré por la eternidad y con él cantaré por siempre, aleluya, diré Diré que soy salvo por la cruz En el día del juicio mucha gente correrá sin saber a dónde va a parar Pero un pequeño grupo de personas redimidas saben bien en dónde van a estar No fueron ellos quienes lo miraron en la cruz y que todo el Señor se acordará Cuando sueña la trompeta, los libros se han abierto y el Señor se siente a juzgar Diré que soy salvo por la cruz, Señor diré Diré que nunca más estaré solo y con él viviré por la eternidad Y con él cantaré por siempre, aleluya, diré Diré que soy salvo por la cruz, soy feliz y diré Diré que Cristo me salvó Yo diré, diré, diré Mis pecados perdonó Mis pecados perdonó Yo diré, diré, diré Que pronto volverá Que pronto volverá Yo diré, diré Que conmigo él estará Hace mucho tiempo atrás en los días de la vida había un hombre llamado Jesús No lo dejaron vivir, pues a él lo confundieron con un simple criminal Simple criminal Y lo crucificaron sin ninguna pasión, pero en sus ojos se podía ver Que él venía a pagar con mis culpas, mis pecados, mis pasiones y mucho más Diré 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 Que soy salvo por la cruz, Señor diré Diré Nunca más estaré solo Y con él viviré Por la eternidad Y con él cantaremos siempre Aleluya Diré 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 Que soy salvo por la cruz Diré 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 Que soy salvo por la cruz Bendito Bendito 12 13 18 15 25